Somos materia de cuatro elementos La lluvia y las nubes, la sal y el mar Tranquilidad, las hojas que respeta el viento Somos verano y fragmentos, invierno Los sueños que corren para pintar la realidad Las horas que dibuja el tiempo Páginas en blanco, libros olvidados Melodías que nos siguen esperando Siempre tan distintos, siendo tan iguales Somos materia de cuatro elementos La lluvia y las nubes, la sal y el mar Tranquilidad, las hojas que respeta el viento Somos verano y fragmentos, invierno Los sueños que corren para pintar la realidad Las horas que dibuja el tiempo Páginas en blanco, libros olvidados Melodías que nos siguen esperando Siempre tan distintos, siendo tan iguales Somos materia de cuatro elementos La lluvia y las nubes, la lluvia y las nubes, la sal y el mar Tranquilidad, las hojas que respeta el viento Somos verano y fragmentos, invierno Los sueños que corren para pintar la realidad Las horas que dibuja el tiempo Besos queged a lluvia y las nubes, la sal y el mar Calizando Nyus Chau 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 Chau